para una mejor experiencia use audífonos en caso de requerirlo active los subtítulos esta historia ronda el año 2005 si no mal recuerdo yo era un adolescente en ese entonces año en el cual mi abuela la madre de mi madre valga la redundancia cayó enferma por cuestiones propias de su edad ya estaba en unos 87 años y como es más que obvio el tiempo no pasa en vano nosotros vivíamos en la misma ciudad que ella pero en zonas distintas al ver a mi abuela enferma mi madre se ofreció a ser quien la cuidara todo ese tiempo dado a que no tenía nadie más cerca para hacerlo sus demás hijos hermanos de mi madre aunque la apreciaban mucho vivían lejos iban de vez en cuando a verla y la apoyaban económicamente en lo que pudieran mi madre mi padre y yo éramos los que estuvimos cerca de mi abuela en sus últimos días con el dolor que conlleva una pérdida de ese tipo sobrellevamos la situación lo mejor posible al fin y al cabo es parte de la vida tras dejar atrás el funeral y los días grises posteriores a ese recuerdo seguimos con nuestras vidas la casa de mi abuela quedó sola abandonada por decisiones familiares ese domicilio sería dado a mi madre ya que en ese entonces nosotros rentábamos no teníamos casa propia además que mi madre fue la que vio y se hizo cargo de mi abuela desde que cayó enferma aunado a que ella es la hermana mayor todos los demás no pusieron quejas alguna al contrario nos apoyaron para que nos pasáramos a vivir a la casa de la abuela la casa de mi abuela es de esas clásicas que le vienen a uno a la mente cuando le mencionan casas antiguas la mayoría de sus posesiones eran de porcelana madera y cristal sus muebles eran viejos pero no por eso un mal estado al contrario ella tenía todo bien cuidado y aseado nosotros vendimos algunas de nuestras cosas como estufa cama roperos sillas y demás pues en la casa de mi abuela ya teníamos todo eso además que mi madre prefirió vender nuestras cosas a deshacerse de las que eran de su madre su casa no era grande pero tampoco chica tenía tres habitaciones sala comedor baño y un pequeño patio en la parte trasera en un inicio era raro vivir ya definitivamente ahí a pesar de haber pasado días cuidando a mi abuela nunca llegué a acostumbrarme a estar en esa casa siempre tenía la sensación que ese no era mi hogar incluso ahora que la propiedad era de mi madre seguía sintiéndome incómodo me sentía más apegado a aquella casa que rentábamos a esta que pertenecía a mi familia de vez en cuando veía a mi madre sullozara al ver los cuadros que aún colgaban en las paredes donde se veían mis abuelos en algunas ocasiones mi padre le pidió a mi madre que dejáramos un tiempo esa casa en lo que ella se recuperaba en lo que las cicatrices cerraban un poco porque está rodeados de todos aquellos recuerdos lejos de ayudarla la empezaban a lastimar por supuesto ya jamás aceptó ese fue un problema que ellos llegaban a tener recurrentemente a tal grado de convertirse en un mal hábito verán una noche cuando me quedé esta tarde jugando un videojuego portátil me dieron ganas de ir por agua a la cocina con mucho cuidado salí de mi cuarto para no despertar a mis padres que se molestarían si me veían despierto a esa hora justo enfrente de la cocina estaba la sala cuando estaba tomando agua vi sobre la oscuridad de la sala una silueta negra sentada a la altura de unos sillones me tallé los ojos pensando que veía mal o que estaba dando forma humana a cortinas que ahí ondeaban con cuidado prendí la luz de la sala parece que sí había visto mal en aquel sillón que era donde siempre se sentaba a mi abuela no había nadie solo estaban las cortinas que medio se movían por el viento que entraba por la ventana mal cerrada apagué la luz nuevamente aquella figura se volvió a ver pero sabía que eso no eran más que simples formas que mi cerebro le encontraba las cosas regresé a dormir a mi cama sin saber que esa fue la primera noche que eso me visitó si antes tenían la extraña sensación de incomodidad al estar en esa casa ahora no solo era eso empecé a sentirme vigilado observado a todas horas en especial por las noches cuando dormía sonará absurdo pero todas las noches solía revisar debajo de mi cama y dentro de mi ropero porque tenía la noción que alguien había ahí que me vigilaba me sentía más seguro estando afuera de casa algo totalmente opuesto ya que en ella era donde debía sentirme más tranquilo no sé si mi padre también sentía una sensación similar porque constantemente le decía a mi madre que nos saliéramos de ahí argumentando que a ella le ayudaría más estar lejos de aquellos recuerdos aquella sensación de sentirme observado una noche se hizo realidad mientras dormía sentí como si alguien me presionara el pecho con mucha fuerza esa sensación hizo que despertara bruscamente todo estaba apagado sólo había algunos rayos muy tenues de luz que entraban por la ventana que da justo al patio aquellos destellos chocaban en una persona vestida completamente de negro que estaba a pie de mi cama tuve entonces esa extraña sensación que se le conoce como la subida de muerto no podía moverme ni hablar mi cuerpo estaba completamente inmóvil sólo mis ojos eran los únicos que parecían obedecerme esa persona quedó así por un largo tiempo o quizás fueron minutos no lo sé pero parecía eterno no hacía nada sólo estaba parado justo ahí poco a poco fui recobrando la movilidad de mi cuerpo hasta que por fin pude moverme libremente pero eso fue sólo cuando aquella persona había desaparecido justo enfrente de mí no sé si alguno de ustedes haya pasado o sufrido de este tipo de parálisis de sueño si es así me podrán confirmar que la sensación que se tiene una vez que pasa es como si todo sólo hubiera sido un sueño una pesadilla pues esa sensación era con la que me había quedado pensé que sólo había tenido una mala noche que mi mente me estaba jugando una mala pasada pero esa fue la segunda noche en la cual vi a esa sombra negra de ahí en adelante se volvió constante no era consecutivo tener la visión de aquella sombra viéndome a pie de mi cama pero sí recurrente quizás unas dos o tres veces por semana no me atreví a decirle a mis padres por miedo a lo que ellos pudieran pensar además en casa las cosas iban empeorando entre ellos se peleaban seguido y la causa era la misma mi padre quería que nos saliéramos de ahí y mi madre se negaba cada noche tenía miedo de dormir porque no sabía si tendría esa pesadilla nuevamente comencé a dormir con la luz prendida eso me tenía un poco más de tranquilidad pero no me impedía que soñara o que me paralizara el sueño de aquella sombra negra siempre la seguía viendo hasta una noche que ya no pude más rodaba en la cama de un lado a otro el sueño se me había ido por la preocupación de aquello que me acosaba me levanté al baño para refrescarme la cara y quizás de ese modo podría dormir apenas había salido al pasillo donde estaba todo apagado y vi claramente aquella sombra negra justo en medio de él sabía que no era un sueño que esta vez era completamente real aquella sombra era la misma que vi en la sala noches anteriores y es la misma que me había estado viendo dormir a pie de mi cama el miedo me dejó en shock mental lo único que hice fue regresar a mi cama y taparme de pies a cabeza algo absurdo pero que sentía que era mi única protección al día siguiente tenía toda la intención de decirle a mis padres lo que estaba sucediendo pero no hubo necesidad de hacerlo porque fue de ellos de quienes oí decir que yo no era el único perturbado en la casa mi padre desde hace noches atrás había visto lo mismo y mi madre mi madre esa misma noche que acababa de pasar vio la misma sombra negra recorrer la casa algo había ahí que nos estaba atormentando no era mi abuela parecía que lo era pero no o eso decía mi madre ella jamás nos haría algo como eso qué intención tendría ella de atormentarnos y penar en su casa no tardamos mucho en salir de ese lugar regresamos a rentar argumentando a los tigos que en la casa de la abuela aún se sentía la presencia y los recuerdos que no dejaban que mi madre pudiera superar la pérdida algunos años después mis padres investigaron qué pudo haber sido eso que rondaba la casa a lo que un señor dedicado al esoterismo dijo que eso era la tristeza la tristeza había tomado forma y estaba viviendo ahí hasta el día de hoy nadie ha vivido fijamente en esa casa de vez en cuando mis tíos van de vacaciones unos días y regresan nunca han comentado nada de aquella sombra quizás por miedo o quizás porque eso ya se fue de la casa si tienes una historia que desees compartir puedes enviarle al correo o a través de facebook los links están en la descripción del vídeo si gustas apoyarme haciéndote miembro del canal te lo agradecería mucho y a su vez recibirás grandes beneficios te ha hablado el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche